Los acuerdos colectivos son los firmados por una parte por los representantes de los trabajadores y por otra por los empresarios, que tienen por objeto establecer, por un lado, las condiciones de trabajo y de producción y por otro regular la paz laboral. Cabe distinguir los siguientes tipos de convenios colectivos, según el ámbito de aplicación. Encontramos los convenios colectivos de carácter sectorial y los convenios colectivos de empresa. A su vez, pueden clasificarse en diferentes clases. Podemos encontrar convenios sectoriales estatales, los autonómicos, los provinciales, etc. La empresa no paga absolutamente nada del kilometraje a ninguno de los trabajadores. A nosotros no se nos reconoce, se nos niega. Aparte, tenemos que poner nosotros el dinero para desarrollar nuestro trabajo. Es ponerte a pensar que para ir a trabajar tengo que pagar, es un drama. En lo que respecta a los gastos de desplazamiento, la empresa debe hacerse cargo de este gasto en cuanto el trabajador utilice su vehículo propio. La sección sindical de CGT propuso hacer un conflicto colectivo por el pilometraje, el cual fue aceptado por el comité de empresa para llevarlo adelante. Entonces, la sección puso el conflicto colectivo. El problema que existe ahora mismo en la empresa sobre las horas anuales de cómputo anual es que trabajamos más horas. Debíamos de trabajar 39 horas semanales, trabajamos 40 horas semanales. No son retribuidas porque el salario base es el mismo, tanto si las trabajas como si no las trabajas. Y el problema es ese, es que trabajas muchas más horas al año y no te las pagan. Mi sueldo es milurita, ni eso. En todo el 800 euros. La relación de horas es súper barata, cuando se sabe que la hora se paga a la empresa casi a 15 euros, sale la hora a 5 euros, pagamos la gasolina, no se nos pagan los trianias como se nos tienen que pagar y se nos quedan los sueldos. Cuando se nos ingresa, que no se nos quede el banco, se nos quedan unos 30, 600 euros. En lo que respecta a las ausencias retribuidas, aclarar que una ausencia retribuida supone la disposición, por parte del empresario, de días libres a distribuir a lo largo del año y que todos estos permisos deben ser retribuidos. Las licencias retribuidas cuando se solicita por parte del trabajador, en primer lugar es negarlas. Eso es de entrada, de entrada no existe. Lo pides, lo solicitas, que no se debería de solicitar, porque una licencia retribuida no tienes por qué solicitarlo, sino que tienes que decir, comunicar que vas a coger esos días para tal cosa, como un fallecimiento, un traslado, como una hospitalización, como una licencia del matrimonio, o sea, de los días que te corresponden por matrimonio, o sea, que no son permisos que tú puedas decir, bueno, el año que viene entonces los cogeré y me caso, o el año que viene me hospitalizo, o el año que viene fallece mi padre. Este no, que no me viene bien. Mi caso particular, operar a tu padre. Yo voy relleno a la hoja de permiso, porque parece ser que eso es un permiso. No es un derecho que yo tengo, es un permiso que ellos me dan. ¿Cómo te van a decir que no? Te operan a tu padre. Y te doy el permiso, te doy el permiso que haciéndote el gran favor de que te doy el día. Pero cuál es mi sorpresa cuando fui a cobrar casi a finales del mes siguiente. Que me faltaban 52 euros. Yo ni me acordaba. Me presento a mi empresa para preguntar. El motivo es que te has pedido un día para la operación de tu padre. Así, está llano. No tengo derecho ni a estar ese día en la operación de mi padre. La consecuencia es, plin, 52 euros menos. Hacemos un llamamiento a la unidad de todos los trabajadores, de todos. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Miedo yo, a mí me despidieron y yo estoy trabajando. Así mismo, no hay que tener miedo. No tengo miedo. Entiendo el miedo de los compañeros. Tienen familia. Entiendo el miedo de los compañeros. Pero es que con miedo te vuelvo a revivir. Con miedo no se puede vivir. Es que yo no puedo vivir con 155 euros hasta ver cuando la gerencia vuelve a pagarme. Es que llega un momento que yo del miedo no ocupo. Música